Acá tenemos Ferrari, y después tenemos Rubli. Sí, bueno. Dos monstruos, estos son dos monstruos. Vamos a ver. El de Kiro acá, acá. Y a la dama. Y a la dama. Bueno, es casi igual. La partida tiene una pieza arriba. No sé cómo es un monstruo más de tiempo. Estuvieron estudiando acá, ¿no? Estos monstruos estuvieron estudiando. Pero no está bien ese igual, ¿eh? No está bien, dice Bavío acá. No está bien. No está bien eso. ¿Cómo no está bien? No te gusta nada. Un peón, un peón. Bueno, vale más que un peón. No, dama, en frente a dama no se compre. Sí, sí, en frente a dama. Pero el de Kiro, pará un poco, ¿no? No, tenía que jugar ahí. ¿Cómo hablan de acá afuera, eh? No. No sé. Eso tiene que jugar a la pinta. Muy bueno. Me augura, no me gusta. Ay, Carlitos, te van a hacer un hito match. Ponme el clavo al suyo, ¿ahí? Te van a hacer un hito. No te vas a hacer un hito. No te vas a hacer un hito. Si, ven, por favor. No te vas a hacer así. con el F1 mejor un inapariencia, ¿no? habría que ver miren la batijueva no ganó nada, Rune no ganó nada, Rune los peones vos ni los contás, ¿no? un peón un peón podrido, bueno los peones son peón el lado contra dos peones se trae son debidos de peones ¿caldía un peón? ¡oh! no sé si vieron que consejos elegidos ya quemaste el vino a Rune ¡oh! ¡oh! ¿a dónde? quiero verlo no todavía si, va le explica, le explica, le cobre ¡eh! ¡eh! Esa fue buena, ¿eh? Se van las balas, ¿eh? La gran colgada, mira, se va, se va, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, ganó Rubri, que colgado, horrible.